¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Tracto Petit Trucks, es a Tlacomoco. El día de hoy pues les vamos a presentar los tres diferentes tipos de ventiladores que contamos aquí en la sucursal. Bueno, empezamos con este. Y pues bueno, podemos encontrar el de 8 pulgadas en las 6 pulgadas. Y bueno, estos dos se están hechos de aluminio. Estos dos tienen dos pasos, son dos pasos, ya que el primero pues sería movimiento bajo. Y el segundo, el cuarto. Bueno, este ventilador pues cuenta con esta conexión como tipo cargador. Este cuenta con este... Cuenta con este así, como tipo reloj. Ya sea así, bueno, así en esta función nos presenta el reloj. Y en esta solo nos presenta el ventilador, ya de igual manera como lo quieran presentar ustedes. Este solo es... Bueno, este cuenta con solo un paso, porque bueno, en el primer paso pues nos presenta el reloj y en el segundo se apagan los leds. Y pues como lo podemos ver acá en el siguiente ventilador, el de 6 pulgadas. Ahí está el reloj y 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 el reloj. Aquí está la cabeza más libre, se puede adaptar. Y pues miren, esto tiene ahí una conexión de tipo encendedor. El siguiente de acá es un poco más grande, con dimensiones más grandes. Y este está diseñado exclusivamente para... Para baterías de 12 voltios o 12 volts. Como lo pueden ver, estos dos pequeños pueden retirar la escarcha de los cristales en temperaturas muy bajas. Y quitar la empañada para brisas cuando está lloviendo. Y pues bueno, amigos de Tracto Boutique Trucciso Tracomunco, estaremos enviando diferentes videos con diferentes variedades de accesorios de tu tractocamión. Así como son molduras para exteriores o interiores. Y pues bueno, nos vemos en nuestro siguiente video. Más al rato.